La Comunidad de la Comunidad 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 Vamos a entregar en las manos de nuestro Señor de los Milagros Él es el que hace milagros, cosas extraordinarias Vamos a encomendarnos al Señor de los Milagros Vamos a encomendarnos a Santa Rosita de Lima Por su salud de él Para que pueda recuperarse prontamente Estoy seguro que va a volver a recuperarse poco a poco Con esa fe, señores y hermanos Con esa devoción A nuestra patrona vamos a proceder, hermanos A entregar nuestra acción de gracias Nuestras oraciones, a lo mejor que hemos traído todos La cual antes, hermanos y hermanas A nuestra patrona Santa Rosita de Lima Todos hermanos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Con tu Espíritu Vamos a orar todos juntos Esta oración que el mismo Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Bien eres de gracia Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y ahora Nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gris Rúspotor Amén Más 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 Y Más Bendición Tachula y Amoicú Bendición Tachula y Amoicú Isca Rosas Matiquiwan Isca Coñor Nyawikiwan Ay, mamita y Santa Rosa Amoicú 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!